La boca está en una posición muy neutral Es como si te empujaras en el estómago Eso Más o menos así Hola darlins, en este video les voy a mostrar el sonido más importante que existe en inglés El único que de por sí tiene nombre Vamos a ver en qué casos se produce y cuáles son las reglas para este sonido Quédate hasta el final Te conviene Con este video vas a mejorar tu pronunciación Lo que no has mejorado hasta ahora lo vas a lograr acá Lo primero que tienes que tener en cuenta acerca de este sonido Es que se pronuncia prácticamente sin mover la boca La boca está en una posición muy neutral Es como si te empujaras en el estómago Eso Más o menos así Y lo segundo a tener en cuenta con este sonido Es que prácticamente todo el tiempo lo estamos pronunciando ¿Por qué? Porque este sonido va en todas las sílabas que no llevan acento Y si una palabra tiene tres sílabas De las tres, una va a llevar al acento Las otras dos no Por ejemplo, si digo la palabra murciélago El acento va en sie Y la sílaba mur Y la y go No llevan acento Entonces todas esas serían shua Todas esas se pronunciarían con la boca En la posición más neutral posible Empecemos primero viendo estos ejemplos Que son un poquito atípicos Porque nosotros Por inercia Indirectamente ya nos hemos dado cuenta Que el inglés No es un idioma que lleve muchas agudas Mientras que en español yo digo Por ejemplo Viajar Cantar Cajón Canción Oración Información Hay muchas palabras agudas En inglés son pocas Voy a empezar con estas agudas Que son muy comunes Y que a veces pronunciamos mal En esta palabra Otra vez El acento Al ser aguda Pues va en la última sílaba Es decir Que la primera se pronuncia como shua Lo mismo con Con hoy Con policía Con acerca de Alrededor de Excepto Aceptar Guitarra Y atrás O detrás Veamos Aquí no tengo que decir Again No tengo que mover mucho la boca acá Porque esa A Va a ser shua Al no ir acentuada Entonces digo Again Again Fíjense muy bien la boca Again Today Se mueve acá Porque casi va el acento Acaba el acento Acaba el acento 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 Y acento Ahí es de pronto donde la boca se mueve Pero acá En la primera sílaba Está muy quieta Today Today Please Please Alrededor de About About Excepto Accept Accept Aceptar Accept Son homófonas Por shua Shua las hace homófonas Al esta no llevar acento Y esta tampoco Pues las dos se pronuncian Como shua Guitarra Guitar Guitar Y atrás Behind Si ustedes buscan el diccionario De pronto estas aparecen con otro símbolo No aparecen con shua Pero cuando se está en una conversación Todo lo que no va acentuado Se convierte en shua Así que es mejor acostumbrarme a pronunciarlo así Entonces veamos de nuevo Again 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 Today Please About Accept Accept Guitar Behind Ahora con estas palabras tenemos que buscar cuál es la sílaba que lleva el acento Esta es esdrújula Esta también El acento va acá El acento va acá Esta debe haber ido acá Es aguda De pronto te preguntas ¿Cómo hago para saber dónde va el acento en las palabras? ¿Cuál sería la regla? Pues Aprenderte Estas que son agudas Y el resto van a ser o graves o esdrújulas Por mayoría Entonces acá en lugar de decir animal Pronunciando todas como si fuera español Solamente pronuncio esta Este sonido ya lo vimos antes El de la A Que te voy a sonreír Animal Y las otras dos son shua Animal Animal La I y la A suenan igual Lo mismo pasa con esta I Con esta A Esta Todas las sílabas que no estén marcadas Que no les haya marcado el acento Se van a pronunciar con shua Animal Hospital Recuerda la O Suenaba más como una hospital O ponía boca de O y pronunciaba una A Hospital Pencil Pencil Apple Sonrío como acá Porque esta es la que lleva el acento Animal Apple Cinema 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 Prácticamente las tres suenan igual Cinema Banana 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 Tomorrow Tomorrow Produce No produce Ah ah Esto es shua Prr Prr Produce Dangerous Dangerous Information Information No es infor Sino infer Infor Information Information Nervios o no nervos Ni nervios ni nervos Sino nervios Sino nervios Nervios Veámoslas Animal Hospital Pencil Apple Cinema Banana Tomorrow Produce Dangerous Dangerous Information Nervios Recuerda todo se pronuncia así Cuando lo estoy diciendo en una conversación Rápido Y así es como debo aprender a hablar Ahora si les dijera que agruparan estas palabras por el sonido Es probable que le salgan cuatro grupos ¿Por qué? Pues porque vemos combinación de O con R De U con R De I con R De E con R Entonces vamos a empezar a agruparlas así Pero hay una cuestión con todas estas Porque cuando tengo la combinación W con la O y con la R La U con la R La I con la R Y la E con la R Va a representarse por este símbolo Schwa Con una R O en inglés británico Así Con dos punticos Como un 3 al revés O una E mayúscula al revés Es un sonido muy parecido a Schwa Pero en el caso del inglés americano Se redondean los labios Pongo boca de O Y pronuncio algo como una E Work Work Turn Girl Her Surf Learn Teacher Word Nurse First Todas sonaron igual Ya sea O con R O U con R O I con R O E con R Entonces si decías aquí por ejemplo Her name Decías realmente Pelo Pelo nombre Su nombre es María Her name is María Decías Pelo nombre es María Her Her name is María Her name is María Surf Surf Learn Teacher Word Y mundo es World Nurse First Teacher Learn Surfer Así que tienes una gran cantidad de palabras Para que empieces a pronunciar mucho mejor Recuerda Schwa va el 90% en las sílabas que no llevan el acento Así que va a ser muy fácil hablar Solamente tienes que pensar que todo el tiempo estar hablando en español Así casi sin mover la boca Y tú empezar a hablar con Schwa Y tu pronunciación mejorar muchísimo Si este video te sirvió Compártelo Dale a like Y suscríbete Si no lo has hecho aún Te veo luego Bye bye Si quieres ampliar más sobre Schwa Deja un video en la descripción Donde puedes ver más contenido al respecto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!